¡Hola familia! Bienvenidos a vuestro programa de cocina. ¿Estáis preparados para una nueva super receta? Hoy vamos a hacer algo riquísimo y divertidísimo. ¡Vos vais a volver locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Chef Pepo! Ingredientes para la ensalada fría de lentejas. Para empezar lo que vamos a hacer primero es poner a hervir las lentejas. Vamos a poner media cebolla y luego vamos a echar un poquito de apio. Pues vamos a ir preparando los ingredientes de la ensalada, ¿no? Venga, perfecto. Pues vamos a picar un poquito de pepino. No vamos a coger la parte de las semillas porque tiene mucha agua, ¿vale? Vamos a cortar lo que es la carne del pepino. ¿Verdad? Vamos a cortar un lomo de sardina ahumada, también en cuadraditos. Vamos a utilizar unos bastones de manzana para decorar la ensalada. Y miradme, lo que vamos a hacer es cortarla por la mitad. Echamos la lágrima. Y la siguiente capa ya es la lagrimita. Y ya tenemos una lagrimita. Vamos a hacer una vinagreta. Echamos un poco de vinagre de manzana. Vamos a echar también el aceite. No os paséis con el aceite. El truco es echar un poquito, dos gotitas de agua de azahar. Como la bruja, dos gotitas solo, ¿eh? Un poquito de sal. Y lo emulsionamos con las varillas, ¿vale? O sea que lo batimos así, chaca, 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 chaca. Mira cómo emulsionas. Id probándolo, ¿vale? Vais probando y decís, sabe demasiado a vinagre. Entonces echamos un poquito más de aceite. Id poquito a poco hasta que encontréis el sabor que os gusta. El puntito. Bueno, Pepo, ya lo tenemos casi todo. Está casi para empezar a preparar la ensalada de lentejas. Lo primero que vamos a hacer va a ser colar las lentejas. Lo que hacemos, primero, quitar la cebolla que veáis con la que se ha cocido, el apio. El apio. Y lo metemos a la nevera. Ahora llega el momento de la mezcla. Hay que echar también la sardina ahumada, pero dejando dos trocitos para adornar después, ¿eh? Y vamos a añadir un poquito de la vinagreta. Ahora vamos a hacer algo especial para esta ensalada. Como veis, hemos cortado la sandía. Vamos a marcarla en la sartén. Sí. Solo lo que es marcar. Ahí se te va haciendo ya alguno, ¿eh? Cuidado. Sí. Vamos a coger primero la sandía. Luego cogeremos la ensalada de lentejas. Esa que la pondremos a cada lado de la sandía. Ahí la lágrima, muy bien. Y voilà, aquí tenemos el plato preparado. Ajá.